Para pedir el cambio de la parada de autobús, necesitas primero entrar a la página de internet del distrito, www.ardell.org. Para pedir el cambio de la parada de autobús, necesitas darle en la opción de menú que dice Discover y después busca en la parte de abajo donde dice Transporte. Ahí, mueve la página hacia abajo y darle un clic en el menú donde dice Solicitud de cambio de parada de autobús. En esa sección hasta abajo estará un enlace para el formulario de solicitud de cambio de parada de autobús. Llena el formulario. Incluya su nombre, la fecha, dirección, al igual que su nombre y grado. La parada deseada y la razón por la que solicite el cambio. Una vez que lo haya hecho, haga clic en Submit y su petición será enviada al Departamento de Transporte. Gracias. Gracias. Gracias.